En un video previo hablamos del creador Thomas Cole y su reconstrucción de Tenochtitlan. Ahora confrontaremos esta con algunos aspectos históricos, los cuales nos aclararán dudas, pero también nos dejarán nuevas interrogantes. Los españoles asesinados Siendo asediada Tenochtitlan, habría habido combates en todo el lago, replegando cada vez más a los mexicas en la ciudad. Y claro que tenemos algunas narraciones como las de Fray Bernardino de Sagún, que hablan de algunas capturas de españoles. Y los demás españoles huyeron con los bergantines a lo alto del agua. Y los presos quitaron las armas, despojaronlos y llevaronlos a un cu, que se llamaba Tlacoxcalco. Allí, les sacaron los corazones delante del ídolo. Y otros españoles estaban mirando desde los bergantines cómo los mataban. Y luego, a los demás indios cautivos y llevaronlos al cu, que llamaban Mumusco. Allí los mataron uno a uno, sacándolos los corazones. Pusieron las cabezas en unos palos delante de los ídolos. Este tipo de narraciones tienen varios problemas de credibilidad. Pues si confrontamos la recreación con estas narraciones, no es que el panorama de visión de Tenochtitlán fuera plano. Pues había canales, árboles, casas en las chinampas y templos que tapaban la visión. Y quienes han podido ir a Xochimilco, les habrá constado que como en esa época, en Xochimilco hay casas, sembradíos y muchas cosas que te impiden ver a lo lejos. Precisando que los españoles les decían Cus a los templos. Los cuales en su mayoría estarían enclavados entre las chinampas. Pero si es como dicen estas narraciones, los españoles en los bergantines tendrán que haber estado lo suficientemente cerca para ver la muerte de sus amigos. Pero en ese ambiente de plena batalla, sería muy riesgoso estar tan cerca, pues les podrían llover docenas de canoas enemigas, además de proyectiles de todo tipo. Y ya ni hablemos de cómo sería la visibilidad si los que dijeron haber visto cómo sacrificaban a sus amigos estuvieran en alguna de las orillas del lago. Donde obviamente no podrían ver nada a la distancia. Y este punto de la visibilidad y distancias, lo resalto mucho. Ya que muchos cronistas hablan de sucesos dentro y fuera de la ciudad, ya sitiada como si estuvieran solo a unos cuantos metros de distancia. A pesar de que en realidad estarían en las orillas del lago, o en los extremos opuestos de las grandes calzadas que llevaban a Tenochtitlán. Distancias que no permitirían ver la mayor parte de la acción. Ahora, otra complicación la tenemos en las propias transcripciones hechas por Zagún de los eventos. Pues este fraile obviamente no estuvo en ninguna de esas batallas. Pues llegó años después de los acontecimientos. Y lo que él dejó escrito, a su vez, a él se lo dijeron terceras personas. Siendo imposible saber si eso que le dijeron fue verdad o mentira. Y aún tratándose de las narraciones de Cortés o Bernal Díaz, quienes sí habrían estado en la guerra en Tenochtitlán, y por ello fueron testigos presenciales, en sus relatos narran muchas cosas como si estuvieran en todos lados. Pues te hablan, igual de cosas que pasaban en Texcoco, que en la propia Tenochtitlán, o en alguna otra parte del gigantesco lago que vemos. Siendo imposible ello, pues el lago era enorme y trasladarse por tierra, por el agua, o bordear por las orillas les llevaría horas. No pudiendo por ello estar en todos lados, como para abarcar tanta información que luego escribirían en sus narraciones. Pero lo que aclara la reconstrucción 3D, es que este era un espacio enorme, y los que hablaron de las batallas durante toda la guerra, nunca pudieron estar en todos lados. Obviamente no tendrían drones para poder sobrevolar la ciudad, y ver lo que hacían dentro de ella. Y mucho menos cronistas posteriores tendrían autoridad alguna, para hablar de algo que ni siquiera vivieron. Como fue el caso de Sagún. ¿Dónde apresaron a Cuauhtémoc? La creencia común refiere que Cuauhtémoc fue interceptado con su séquito en canoas al tratar de salir de Tlatelolco, el día 13 de agosto de 1521, buscando escapar hacia el oriente, siendo interceptado por el bergantín de García Holguín, tal como lo refirió Bernal Díaz del Castillo. Y común García Holguín, que era capitán de un bergantín, amigo de Sandoval, emandó que siguiese a la parte que le decían que iba con sus grandes piraguas, Guatemus, huyendo. Y quiso nuestro señor Dios que García Holguín, alcanzó las canoas y piraguas en que iba Guatemus. Desafortunadamente, las evidencias del lugar de la captura que se tenían hasta hoy, dejan muchas dudas al contrastarlas con la recreación 3D. Pues en efecto, varias avenidas principales de la posterior capital de la Nueva España, hoy Ciudad de México, respetaron mucho de la traza y límites de Tenochtitlán, siendo la llamada hoy, Avenida del Trabajo, una de ellas, la cual apreciamos aquí. En la reconstrucción 3D, vemos esta franja donde se acaban las chinampas y empieza el lago. Este límite estaba hacia el oriente de la ciudad. Y en esta zona está el actual Tepito, antes llamado Tepitón. ¿Y qué tiene de trascendente esta zona en la historia de la captura de Cuauhtémoc? Hoy en día en Tepito está la iglesia de la Concepción. Fue edificada en el lugar donde fue capturado Cuauhtémoc al tratar de huir de la ciudad. Así, aquí tenemos que Holguín capturó a Cuauhtémoc, teniendo esta placa en una pared de la iglesia que conmemora ese evento. Y bueno, a lo largo del tiempo se hicieron varias pinturas que describen el momento de la aprehensión como estas. Donde vemos que la caravana de Cuauhtémoc fue interceptada en el lago. Y hasta aquí, todo parece normal. Pero según las crónicas, las cuales a la vez luego alimentarían obras pictóricas como estas, nos dan la sensación de que la captura fue en el lago abierto. Sin embargo, la reconstrucción 3D y la ubicación real de la iglesia de la Conchita, como se le dice también, refutaría esas ideas. Pues en este plan actual de la ciudad tenemos que la avenida del Trabajo, el límite de Tenochtitlán hace 500 años hacia el oriente, estaría aquí. Siendo que hacia acá solo habría agua. Pero, la posición de la iglesia donde según fue la captura, se ubica aquí. Es decir, la iglesia hace 500 años estaría entre chinampas de Tepitón, y no en el lago abierto. Y en la recreación 3D, la ubicación de la iglesia estaría más o menos aquí. Visión geográfica que cambiaría completamente el suceso en cuestión y cómo fue interpretado este en pinturas. Pues si es cierto el lugar de captura, se tiene que imaginar a Cuauhtémoc y varias canoas, no en lago abierto, sino en zona chinampera. Y frente a ellos, aún en los canales de Tepitón, no muy amplios que digamos, estarían algunos bergantines y varias canoas de apoyo. Es decir, en ese momento, habremos visto un verdadero tráfico de barcazas en esa zona, con chinampas a los lados, al frente y atrás. ¿Cómo se ve aún en el actual Xochimilco? Pues estaríamos hablando de docenas, quizás cientos de personas en ese momento exacto y en ese lugar. Así, o está mal la ubicación de la iglesia como lugar de captura, o están mal las narraciones que pintan el suceso en pleno lago. ¿Dónde lo capturaron en verdad? Jamás lo sabremos. Los 78 edificios del Centro Ceremonial. A lo largo de la historia, todos han buscado reconstruir el Centro Ceremonial de Tenochtitlán, haciendo maquetas y claro, la actual reconstrucción 3D. Pero algo en lo que sí están todos de acuerdo, es en el hecho de que en el Centro Ceremonial, es considerado, el que está dentro de este rectángulo. Teniendo en su interior, la mayoría de principales templos, escuelas, y adoratorios mexicas de toda la ciudad. Pero todas las recreaciones han quedado cortas hasta ahora, pues si tenemos que referir un número de edificios dentro del Centro Ceremonial, nuevamente, Fray Bernardino de Sagún lo aporta. En el apéndice 2 del libro 2, de su historia general de las cosas de la Nueva España, donde refiere 78 edificios. Claro, este como dijimos, no vio en su esplendor el lugar. Aun nada al hecho de que este, luego repita los nombres de algunos edificios, esos edificios. Pero hasta ahora, se han podido detectar arqueológicamente, alrededor de 36 estructuras. Entre pequeños altares, edificios de regular tamaño, y el Hueite Ocali. Pero en la creación 3D, a lo mucho apreciamos entre 25 a 28 edificios. Claro, esto no es un reproche para el creador, pues incluso la maqueta de Ignacio Marquina, en realidad muestra pocos edificios dentro del centro ceremonial. Y quizás la ausencia de tantos edificios se deba, precisamente a que no sabemos todo lo que está enterrado debajo. Pues la superficie actual está enterrada por los edificios coloniales, y ahora modernos de la ciudad. Y solo de a poco, y en su mayoría sin poder demoler los edificios coloniales, se han podido ir encontrando algunos de estos edificios. Lo que sí es que, todo esto siempre debemos tenerlo bajo el manto de duda en muchos aspectos. Pues por citar un ejemplo, gracias a los nuevos descubrimientos, se desmintió una ubicación de uno de esos supuestos 78 edificios, el cual, fue el llamado Templo Cónico de Quetzalcóatl. Este templo antes de ser localizado, se teorizaba que estaba enfrente del Templo Mayor, y todos pensaban que estaba ubicado justo en medio de los dos altares de Huitzilopochtli Tlaloc, y que en los equinopcios de primavera y otoño, el sol salía por detrás de los dos adoratorios, iluminando la punta del Templo de Quetzalcóatl. Creencia que se tuvo durante mucho tiempo. Hasta que en 2017, se descubrieron los restos de ese templo, y su hallazgo demostró que estaba cargado hacia el adoratorio de Tlaloc. Así, ese hallazgo provocó corregir todas las recreaciones hechas hasta ahora. Y bueno, esa corrección se ve en la que hizo Cole. Donde aquí vemos el Templo de Quetzalcóatl ubicado hacia nuestra izquierda. Y no como siempre se había pensado. También en ese entonces se encontró el Waysom Pantley, el cual también ya fue puesto por Cole en su recreación aquí. Pero, todo esto que nos indica, que casi cualquier cosa puede ser modificada con cada nuevo descubrimiento, y que esta y otras recreaciones ni son definitivas ni inmutables, persistiendo las dudas. ¿De verdad había 78 edificios como dice Sahagún? Lo cierto es que cada nuevo descubrimiento en esta zona puede ir perfeccionando la vista real de Tenochtitlán, y mejorar futuros trabajos de recreaciones. Pero, aún hay varios aspectos más que surgen de esta recreación al confrontarla con las fuentes históricas. Aspectos, que verán en el último video de esta serie. Por ello, no se lo pierdan, Quetzales. La historia. Gracias por ver el video.